Bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer es limpiar la lengua, sacarle la mayor parte de grasa que tenga y lavarla bien, sin pelarla, porque la vamos a pelar después de hervida. Vamos a preparar una olla con agua hirviendo, una olla grande, le vamos a agregar todas las verduritas que tengamos, tenemos por acá cebollita de verdeo, apio, le vamos a poner también un caldito de verduras, le vamos a poner sal, y unas hojitas de laurel, si tienen romero también le pueden poner romero, hojitas de laurel les va a dar gusto, todas estas verduritas van a hacer que le de gusto a la lengua. Bueno, mientras esto se toma hervor, tapamos y vamos limpiando la lengua. Listo, tenemos nuestra hermosa lengua, la metemos, ya la hemos limpiado y ahí la dejamos hervir por dos horas. Mientras tanto fuimos picando dos cebollas, una cabecita de ajo, dos, tomate, morrón y cebollita de verdeo. Todo esto lo vamos a hacer una vinagreta, luego de dos horas y media, esto ya tendría que estar. Al hincarle un tenedor y ver que se entra fácilmente, quiere decir que ya está. Esto lo pueden apagar, vemos que entra perfectamente, ya está bien cocido. Ahora lo apagamos y lo dejamos enfriar en el mismo caldo. Y luego que esté frío, lo vamos a pelar. Bueno, ya se enfrió en su mismo caldo. Yo le había puesto esto con la tapa arriba para que haga peso y haga presión sobre la lengua, así queda bien en el fondo y se concentra con todos los juguitos ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sacarla, sacarla y pelarla. Ya la tenemos bien cocida y fría. Se pela así, todavía estando en tibio. Acá tiene una cosita, pero nos ayudamos un poquito con un cuchillo. Bueno, y una vez que la tenemos así, que la hemos sacado la piel, vamos a ir fileteando. En las rodajas finas o gruesas o como les guste a ustedes. Bueno, ya tenemos toda fileteada la lengua. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una vinagreta. Tenemos por acá vinagre de alcohol. Aceite. Vamos a poner una capa de lengua. Y ahora vamos a poner una capa de cebolla, tomate, morrón, un poquito más de morrón. Cebollita de verdeo. Nuevamente, otra capa de lengua. Y vamos a poner una capa de cebolla. Y vamos a poner nuevamente cebolla. Y vamos a poner nuevamente cebolla. Tomate. Morrón. Cebollita de verdeo. Y me estaba olvidando el ajo. También se le puede poner ajo. Hay quienes no le ponen, pero es lindo ponerle un poquito para que le dé gustito. Ahora nuevamente, una capa de, la última capa de lengua. Y terminamos de poner lo que nos queda, abundante cebolla, que le va a dar mucho gusto. Morrón. El ajo. La bollita de verdeo. Y tomate. Todo esto le va a dar mucho, mucho, mucho sabor. Más rico va a estar. Cuanto más estacionamiento tenga, más sabor le va a tomar. Sal, no le ponemos sal. Porque ya el caldito era salado. Tenía sal y tenía bastantes condimentos. Así que, sal no le ponemos. Cada comensal le va poniendo a su gusto, si es que lo quiere. Y listo. Acá tenemos, le agregamos un poco más de aceite y lo dejamos tapado con un film en la heladera. Y acá tenemos lista para meter a la heladera nuestra lengua a la vinagreta con salsa criolla. Lo vamos a dejar reposando toda la noche. Y mañana a la mañana les cuento qué tal quedó. Bueno, y acá lo tenemos. Lo hemos dejado toda la noche estacionado en la heladera. Ahora vamos a preparar un sándwich y vamos a ver qué tal quedó. Con un pan caserito que ya hemos hecho y subido el video. Esto es ideal para hacer sándwich. A mi gusto le voy a agregar un poco de mayonesa. Un poco. A ver cómo está esto. Se acuerdan que yo no le había puesto sal. Eso se lo agrega a cada uno. Es mucho mejor agregar la sal una vez que ya lo tenemos en el... Lo vamos a consumir porque aparte la sal va a degradar todos los vegetales. Si le ponemos mucha sal. Así que acá tenemos nuestro sándwich. Le vamos a agregar ahora un poquito de sal. Y listo. Listo para disfrutar. Y listo. Listo para disfrutar. Listo para disfrutar. ¡Gracias!